Bueno, y seguimos en Oina Estas, el programa de comedia de Telemedellín. Estamos hablando hoy sobre los piropos. ¿Ustedes creen que la gente todavía echa mucho piropo o no? Yo creo que están en vía de extinción. Yo creo que los piropos han ido caducando. Yo sí creo eso. Yo creo, o sea, creo que van caducando, pero todavía quedan algunos de los de la vieja escuela, pero mejor dicho, vea, nosotros tres hoy nos fuimos para la calle y le preguntamos a la gente si todavía echan piropos y qué opinan de los piropos. Así que pillen la siguiente nota para que vean qué opina la gente de los piropos. Y también tenemos una rutina de una comediante muy tesa y muy caja que nos está hablando sobre su opinión del tema de los piropos. Ella es Alejandra Carvajal, así que esto viene en este próximo bloque. Muy aleja. Hoy la estás. ¿Cuál es el piropo más creativo que usted ha echado, Luis? Yo, el que le pregunto a la chica, ¿cómo haces? Y ella pregunta, ella me dice, me responde, ¿para qué? Para estar así de linda como tú. Cuando era joven, ya no. ¿Tu esposo te echaba bonitos piropos? Sí, sí, sí. Él sí me hizo cosas lindas. Saludos para Telemedellín. Buenas tardes, señora bonita. No, me volví serio. ¿Se volvió serio? Ah, pero entonces antes sí echaba piropos. Uf, muchos. Sí, ¿y le han echado piropos también? Eh, no. A mí, pero a mí la chica que yo me imagino la otra. Y uno de los piropos más reconocidos es, donde hay carne, hay fiesta. Por eso vamos a entrar a la carnicería y está tierno el muchacho. Muchachito joven. Como yo quisiera ser pirata para ver lo que trae de entre pata en pata. No, le digo mi culito de manzana. Ese, mi culito de manzana. No, por eso me lo digo, soy cristiano, no. ¿Cómo? Soy cristiano evangélico. Por ejemplo, aquí tenemos a alguien del sector de la construcción que no echa piropos porque es una persona que, según su religión, no le permite ese tipo de expresiones. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué piropos le han echado? Ay, qué lindo estás, papi. Qué lindo estás, papi. Qué papacito tan lindo. ¡Eso! ¡Eso! Muy bien. Excelente, ¿cómo la estamos pasando? ¿Bien o no? Muy bien, qué bueno. Me alegra mucho escuchar eso. Me pusieron a reflexionar sobre el tema de los piropos. Yo, mea culpa, lo confieso aquí ante cámaras, yo echaba mucho piropo y eran piropos pasaditos. Como, ah, pásale como a tapita de yogur. Como a control sin pilas, como a cajón que no cierra, como a trapeadora de colegio. Pero ya eso quedó atrás, ahora soy una persona, sí sigo echando piropos, pero ya no a las chicas para no incomodarlas, sino... Eso llega con la edad. A los... Ay, también. No. Siguen los piropos, siguen los piropos, pero a los vegetales en el supermercado. Va uno, llega con la edad, muchachos. Uno va por ahí, pero no cualquier día, ¿no? Martes que hay 20% de descuento en frutas y verduras. Y uno ve esa belleza de tomate, yo ve. Ay, qué preciosura de tomate. Eso va a pesar comérselo también. Ves, este aguacate está como para... No. Llega con la edad de eso, de echarle piropos a lo que no es. Y con lo digital también, uno ya no necesita echar piropos. Usted reacciona a una historia con un fueguito, un diablito morado y ahí concreta. Pero todo, como todo piropo funciona si es como en el vallenato. Con consentimiento. Eso es lo importante. Bueno, me alegra que estén pasando bien porque viene una excelente comediante a continuación. Viene haciendo, literal de ella podríamos decir que se gana la vida payaseando. Pero a lo bien porque estudió y se dedica desde el 2011 a ser clown, es decir, payaso. Tiene un personaje que se llama Copito, pero hoy no viene a ser clown. Ella también es comunicadora y con su personaje ha hecho muchas cosas, pero le picó el bichito de la comedia desde el 2020. Y no lo hace de cualquier manera, lo hace muy, pero muy bien. Y para mí es un honor. Y les pido, por favor, que recibamos con un aplauso muy fuerte a Alejandra Carvajal. ¡Hola! ¿Qué más? ¿Cómo están? ¡Qué emoción! ¿Cierto? ¡Qué felicidad! Bueno, sí, me llamo Alejandra Carvajal y resulta que yo con los piropos... Bueno, primero le quiero preguntar a las chicas cómo les va con los piropos. Paila. Paila, sí, oquea a todas. ¿Va, pues? Porque es que yo con los piropos, parce, yo no soy tan radical. Pero les voy a decir por qué, les voy a decir por qué. Lo que pasa es que, parce, hay piropos que son muy interesantes. No. Sí, sí, sí. Hay gente que es creativa. Por ejemplo, por ejemplo, una vez yo iba caminando por la calle y un man, un man, vea pues con la que me salió. Me va diciendo y dice, es que, hey mami, vos saliste y para qué el sol. Ah, pues como si yo fuera el sol. Sí. Sí, sí lo entendieron, sí. No, es que es difícil, es difícil. Él se lo está explicando a los señores de atrás, ¿sí lo entendieron? Es que, es que, mor, es que por ejemplo eso, son piropos que valen la pena, porque, porque son piropos, son, son piropos con literatura. Son piropos que tienen metáfora, anáfora, símil, analogía, sí o qué, bueno. La otra vez, te da, pues, la otra vez, una mamá diciendo y dice, es que, es que, hey mami, esos crespos suyos están más definidos que mi proyecto de vida. Ah, eso está bueno, sí o qué. Ese, ese es un piropo, ese es un piropo de una persona que se preocupa por su porvenir, ¿cierto? De una persona que tiene un proyecto de vida, bueno. Y hay uno, hay uno, hay uno que me dicen mucho, hay uno que me dicen mucho, me lo dicen muchísimo y es, hey mami, venga yo me le fumo un crespo. No, la vuelta, la vuelta es que ese me lo han dicho tanto, me lo han dicho tanto que me parece que está, me parece que está muy quemado. Sí, ok, es bueno, es bueno. Entonces, pues, imagínense que hace poco, hace poco tuve la experiencia de que por primera vez una nena me tiraron piropo. Ah, una nena, una nena, parce, y no cualquier nena, una venezolana. Yo no soy xenófóbica ni nada de eso, no. Yo iba en bici por, por el túnel de Occidente, iban visitando, y ahí en el peaje había una familia de venezolanos vendiendo dulces, normal. Sigo que, ah, mentira, no, eso no es normal, bueno. Entonces yo, yo iba, yo iba en la bici y la nena me va diciendo, es que, hey mami, como se te ve rico el culito, parce. Y entonces a mí me pareció, o sea, me sorprendí, me pareció como de todo. Pero luego yo la entendí, porque es venezolana, está con su familia vendiendo dulces, de más que hacía mucho, no veía un pan. Y la entendí. Bueno, es, sigamos, sigamos. No todos, no todos los piropos son, no todos los piropos son tan chéveres, ¿cierto? Evidentemente hay piropos muy pailas. El primer piropo que me dijeron a mí en la vida, yo tenía 11 años, era muy niña, iba caminando por la calle con unos chores muy cortos y un man me va diciendo, un piropo muy paila, me va diciendo, es que, hey mami, qué ricas piernas, ¿a qué horas abren? A mí lo que me rayó, a mí lo que me rayó, a mí lo que me rayó, a mí lo que me rayó de ese piropo fue que me demoré mucho en entenderlo. Ustedes saben cuántas veces yo tuve que abrir las piernas para entender ese piropo. En fin, y luego me dijeron un piropo que tampoco es chévere y me lo dijeron en un momento de la vida en el que yo me estaba aceptando como mujer crespa. Que aceptarse como mujer crespa en esta sociedad tan estereotipada es una vaina muy tesa. En ese momento, no, porque las crespas estamos de moda. Es más, es más, si usted tiene una crespa al lado, rótela. Mentira, no, no, si usted tiene una crespa al lado, déle para el tratamiento porque es muy caro ese hijo de madre. Bueno, entonces sí, las crespas en ese momento de la historia estamos de moda, pero en mi época no. Y me encanta decir en mi época porque me siento con experiencia. Parte de mi época, cuando yo era niña, a mí me hicieron mucho bullying por ser crespa, a mí me decían, a mí me decían, peli de Ñuspi, peli quieta, peli maldita, la caponera, peli bonril, peli escoba, peli trapera, bo patiño. Parce, por ejemplo, uno de mis sueños siempre fue tener la capula. Yo siempre quise tener la capula así, licita, como María Belén. Y una, ay, eso fue un sueño frustrado. Y una besa me la hice, valiente de preescolar, me la corté así, toda revolucionaria. Llegué al salón, abrí la puerta, entré y un silencio sepulcral. Y por allá en el fondo, por allá en el fondo, un niño dice, es que, oh, escopete de gallo. Es que, escopete de gallo, ¿cómo me dice así? A mí, a mí me dio tanta rabia que me dijera así. No, en serio, me dio tanta rabia que me dijera así. Que yo de una le dije, ¿qué quiere aquí? Bueno, entonces, el piropo que me dijeron en ese momento de la vida en el que me estaba aceptando como mujer crespa. Iba caminando por la calle con mi pelito así suelto. Y un man me va diciendo, es que, hey, mami, si esa es la pajarera, ¿cómo será la pájara? Ah, ah, la última, la última. Ah, ah. Aparte, a mí me hubiera encantado decirle, a mí me hubiera encantado decirle, señor, estoy en periodo de crecimiento y desarrollo, por lo tanto, mi pájara todavía está calva. Donde yo tuviera, donde yo tuviera ese cucho delante mío en ese momento, yo le diría, señor, ¿sabes qué? Sí, 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 como la pajarera, la pajarera, porque más en una trenza. Y después de ahí, y después de ahí salgo corriendo. Asustadísima, porque amigos y amigas, los piropos, aunque me he reído todo el tiempo de ellas, de verdad, nos asustan mucho. Entonces, por favor, evitémoslos. Y muchas gracias, este fue mi tiempo. Gracias, Alejandra Carvajal. ¡Ey! ¿Cómo les pareció la rutina de Aleja? ¡Ay, ay, ay! Aprendimos mucho sobre piropos, definitivamente. Ese fumáseme los crespos, Dios mío. Pues es que ahí concluye uno que entre los crespos de Aleja y las piernas de Estefanía no sabe cuál pata se fuma. Si se dan cuenta, es que Alejandra hizo muy bien el trabajo, entonces queremos también hacerles la invitación que se den cuenta que no los piropos son buenos y no importa de dónde vengan. Sí, absténgase, qué pereza. Sí, los piropos con sentimiento, gente. Esto fue Hoy en a Estas, un programa de humor de Telemedellín. Gracias por reírse en sus casas, por seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy Edwin El Zarco. Estefanía Oseche. Yo soy Diego Garcés Flecha. Muchas gracias a la gente también que nos acompañó en la calle, en las notas en la calle y todo. Esto fue Hoy en a Estas. Bueno, nos vemos. ¡Chao! 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 ¡Chao!